Seamos un país trabajando en libertad y respetando la democracia. Y por otro lado, un gobierno haciendo cumplir el Estado de Derecho y abriendo oportunidades a todos por igual. Estamos trabajando sin pausa para poner orden y transparencia a estos 14 años de oscurantismo. Hemos evitado el colapso, pero tenemos que evitar cualquier recaída. Tenemos prioridades a corto plazo en el campo económico. Nuestro gobierno va a privilegiar en el tiempo de mandato que tenemos el inicio de la transformación de la cadena productiva tradicional hacia una cadena creativa e inclusiva, con estándares vigorosos en la rendición de cuentas. Los caminos son diferentes para llegar a esa meta, pero creo que primero tenemos una mayor necesidad de empoderar al individuo, incluida a la mujer. Estuve leyendo informes de organismos internacionales que aseguran el aumento de la población joven en varias regiones. Esto puede ser una gran oportunidad o una fuente de inestabilidad. Ahora bien, la nueva generación avanza por un mundo más plano y más interconectado que nunca en la historia. Esta nueva generación piensa diferente. Es una generación que creció con la inmediatez, la democracia y las redes sociales.